hola a todos y bienvenido a mi serie de videos de medicina se llama medical facts por preguntas preguntado por frecuencia hoy la tema de mi habla mi discurso es cáncer pulmón cáncer pulmón es el cáncer con más propensidad de matarte que cualquier otro cáncer del mundo además muertos de cáncer pulmón que hay por los próximos cuatro cáncer combinado justamente es un resultado de fumando demasiado gente que fuma más que como 15 años una caja al día tiene más riesgo de cáncer pulmón hay algunos pacientes que tiene cáncer pulmón que no fumaba este es más raro quizás un resultado de problemas genéticos o problemas con radiación y cosas como así pero es muy raro para ver gente con cáncer pulmón que no fumaba y la primera cosa que puede hacer para prevenir cáncer pulmón es para dejar los cigarrillos y cigarros también puede causar cáncer pulmón pero justamente es cigarrillos hay mucho impacto al sistema de salud por cáncer pulmón porque hay tantos muertos el problema con cáncer pulmón es el cáncer puede crecer por mucho tiempo en los pulmones que son grandes sin síntomas justamente si tiene un cáncer en su nariz todos pueden verlo cuando es muy pequeña y va a ir al médico para tratamiento pero si tiene algo en su pulmón puede crecer por algunos años antes de saber nada a veces son curados cuando alguien descubre un cáncer pulmón cuando tenía una radiografía por otra causa por ejemplo un choque de coche o un accidente en motor puede darle una radiografía y vea qué es eso su nódulo pulmón quizás es un cáncer y por eso son descubriendo más temprano y por eso podemos curarlo sacando de su cuerpo con cirugía los síntomas son en general cosas como tos tos siendo sangre bajando su peso sin causa más fatiga y otros problemas falta de un voz claro porque un cáncer pulmón en su pecho puede dañar el nervio de su corte vocal y por eso puede pedir su voz y a veces es un señal de cáncer pero usualmente tenemos que hacer una radiografía o un CAT scan para ver si hay un tumor y después tenemos que hacer un procedimiento para hacer biopsia para tener una muestra de tumor que un patólogo puede revisar para decirnos si es por cierto un cáncer y de qué tipo de cáncer es no podemos tratar cáncer pulmón sin probando que es cáncer y qué tipo de cáncer porque las recetas de quimioterapia que es como antibióticos contra cáncer depende en el tipo de las células en su cáncer específica si podemos el mejor tratamiento es para tener cirugía para sacar el tumor en todo ese solo sirve si el cáncer no vaya a otro lugar en su cuerpo porque sacamos un tumor de su pulmón y ya tiene el tumor en su cerebro o otras partes de su cuerpo como en su hídrico no va a curar con cirugía y usualmente si el cáncer pulmón ya está en otras partes como metástasis tenemos que darle quimioterapia que vaya a todas las partes del cuerpo pero no podemos curar un cáncer pulmón sin cirugía en este momento quizás adelante las quimioterapias pueden mejorar pero por ahora la gente que toma quimioterapia vive un poco más largo pero mantenga su función su capacidad de función más largo y no va a pedir tanto peso que son la gente que no toman quimioterapia radiación a veces es usada para matar un tumor que está causando causando un problema particular por ejemplo si el cáncer está molestando un hueso causando dolor podemos hacer radiación para dejar el cáncer de su hueso pero no podemos usar radiación en todo el cuerpo porque va a matarte también los diagnósticos como como dije es para hacer radiografía y CAT scan y después de identificando algo que se ve como cáncer vamos a ordenar algo se llama PET scan donde vamos a darle azúcar con radiación que va a crecer en los tumores que está comiendo azúcar y ese puede enseñar la función metabólico de los tumores y también puede revisar si hay cáncer en otro lugar del cuerpo una límite de los PET scan es la resolución solo baja hasta 8 milímetros por ejemplo no puede ver un tumor de 3 milímetros que es cáncer no va a aparecer en un PET scan es el límite de la tecnología si el PET scan no enseña cáncer fuera del nódulo y la capacidad de los pulmones es suficiente podemos sacar el tumor por cirugía pero tenemos que revisar su caso adelante con CAT scans y otros estudios porque mitad de las veces fue cáncer en otro lugar que no descubrimos antes y puede aparecer otra vez en los años que viene es importante para ver porque quizás va a necesitar más terapia como quimioterapia después de su cirugía el tratamiento es personalizado con un oncólogo la posición de los pulmones los médicos de pulmón como yo es para hacer el diagnóstico y para tratar los problemas de respirar que puede ser según de los los cánceres pero después del diagnóstico vamos a hacer un referido a un cirujano y quizás oncólogo depende en cómo avanza es su tumor hay un sistema ahorita para gente que ya fumaba más que 15 años una caja al día es para hacer un CAT scan cada año para ver antes de descubrir un cáncer si hay un cáncer que podemos curar con cirugía claro todos los nódulos no son cáncer y descubrimos a veces otras cosas que no son cáncer y tenemos que seguir a hacer biopsias a veces pero la gente que tiene mejor riesgo de tener cáncer debe tener ese CAT scan y seguro va a pagar como Medicare y otras cosas si tiene cáncer claro es un desastre a su salud mental y como psicológico y necesita tener apoyo de la familia y amigos y otros para ayudarle manejando ese tratamiento la gente que mantenga su peso y no tiene muchos otros problemas va a pasar más tiempo con su cáncer pero la gente que ya están enfermos el prognosis es peor en general cuando alguien viene a mi clínica con un cáncer pulmón 75 por ciento de las veces el cáncer ya está a nivel 4 significa es el cáncer ya salió del tumor a otra parte de ese cuerpo no podemos curar podemos tratar con quimioterapia pero no podemos curar si no podemos sacar el tumor antes es por eso es importante para descubrir los tumores antes de tener tiempo para ir a otra parte del cuerpo y gracias para mirarme y puede ayudarme para hacer su gusto a ese vídeo y para compartir en su media social y puede suscribirse para aumentar la distribución de ese vídeo y regreso aquí adelante para más vídeos sobre los temas de medicina y también las otras cosas que puede ver en el canal y gracias hasta la próxima adiós